Este operativo y estamos en línea con el abogado del señor Richard Cisneros, el doctor Juan Vadilla, a quien escuchamos en este momento. Buenos días, señor Vadilla. Muy buenos días, señor de RTP. Muy buenos días. ¿Cuál es la fundamentación de la detención preliminar? ¿Usted la ha leído? Sí, efectivamente. La defensa del señor Richard Cisneros, señor Vadilla, considera que esta es una auditoría por parte de la judicatura solicitada a su vez por el primer despacho que despacha la doctora Sánchez Corturas. Y le digo por qué. Básicamente esto se basa en el peligro procesal que podría tener mi patrocinado, situación que hemos demostrado que no existe. En estos momentos la defensa ha entregado los pasaportes del señor Cisneros con la finalidad de que no quepa ninguna duda de que él va a cumplir con todo lo que estipula la fiscalía y el juzgado. Él no tiene ningún motivo por qué fugarse, porque él sí no sé. Sí, señor Vadilla. Sí. No solamente es la posibilidad, si me permite, no solamente es la posibilidad de fuga, sino también se sustenta en el peligro de obstaculización. En ese sentido, la fiscalía considera que su defendido podría estar reuniéndose con otros implicados para... ¿Perdón? Ese es subjetivo, señorita. Porque yo podía pensar, yo podía, sin embargo... Pero es parte de la fundamentación. Exactamente. Y queremos que nos ayudes a entender la fundamentación de la fiscal y del juez. Si usted me permite, yo le voy a explicar. Sí, le pediríamos, señor Vadilla, por favor, que se ubique mejor para poder escucharlo con mayor claridad, porque lo escuchamos entrecortado. Entendemos que está usted en el ajetreo. Sí, discúlpeme, yo lo estoy atendiendo por gentileza, porque la verdad es que yo ahorita estoy en el ajetreo. Entendemos, entendemos. ¿Está dentro de un auto? Yo le voy a explicar someramente. Existe una declaración que es la declaración 14-22, en la cual indica que el peligrosismo procesal debe demostrarse en el caso concreto. Lo que significa que no puedo yo presumir, creer. Nosotros podemos presumir y creer muchas cosas. Lo que se tiene que dar es lo que se está dando en concreto. En concreto, mi patrocinado ha cumplido con toda la diligencia señalada por la fiscalía. Él no tiene ningún motivo para qué poder obtener la acción de la justicia. Ahora, sin embargo, le están poniendo, por ejemplo, en el periodo de fuga, que él no tiene domicilio a riego domiciliario, cosa que es totalmente falso. Es incongruente. ¿Por qué? Porque el coronel de Dicocón fue a su domicilio a constatar el domicilio del señor Tineros. Entonces, las citaciones que están llegando de la misma fiscalía van al domicilio del doctor Tineros. Entonces, ¿de qué hablamos? Que no tenga protagonicilio a riego domicilio. Ahora, siendo su patrocinado, yendo a otro tema que es muy importante. ¿Por qué el señor Tineros negó haberse reunido con el presidente de la República? Cuando estalla el caso de su beneficio económico, que terminamos sin entender muchos ciudadanos, de parte del Ministerio de Cultura hacia él, se le pregunta varias veces. ¿Se ha reunido con el presidente y él lo niega? No, eso es totalmente falso. Están las grabaciones, señor Vadilla. Lo que dice el señor, señor Tineros, lo que él dice es que él estuvo parodiando, ¿no? Lo que es que él estuvo... Pero él ha firmado. Eso lo hace posteriormente, pero la reacción inicial es, no me reuní con él. Entonces, no sé... No, no, a ver. Finalmente... Él directamente con él no se ha reunido. Directamente. Yo lo he dicho claramente, que se reunió cinco veces, que fue citado al palacio. Una vez fue por el señor Máximo San Román. Otra vez ha sido también porque fue invitado a una inauguración. Recordemos que él estuvo en la campaña. Pero vamos al tema del presidente de la República. Lo de Máximo San Román queda clarísimo. La señora Máximo San Román y la otra ha sido con la otra señora Karen. En la circunstancia que él estaba hoy reunido, se apasionó, apareció el presidente y lo saludó. Eso es lo que ha dicho y él sigue afirmando lo mismo dicho. Él no cambió su versión. No cambió su versión. Y la realidad podría ser otra. Esa es la que se está finalmente construyendo de a pasos. Y en ese sentido, sí es desconcertante que inicialmente te olvides de una reunión con el presidente. ¿No? Sí, señor, discúlpeme. Otra pregunta. Lamentablemente, su defendido carece de credibilidad, ¿no? Porque él primero dice una cosa y después dice lo contrario. En ese sentido, en un momento, él dijo que tenía cerca de 270 audios que había grabado. Entonces, la pregunta es, ¿los tiene en su poder? ¿Los ha entregado a la fiscalía? Él está sacando los audios y va a entrenar toda la fiscalía. Él tiene esa cantidad de audios, entonces. No, bueno, yo no le puedo decir la cantidad exacta, porque tampoco no es una acción de él, pero él tiene una cantidad de muchos audios, no sé si son 270 o si no, no los he contado, en la cual él indica la verdad que los está entregando. Se va a entregar todo ese material. ¿Y por qué una persona grabaría a otras? ¿Por qué grabaría conversaciones? ¿Qué es lo que buscaba el señor Cisneros? ¿Por qué tiene esa cantidad de audios? Recordemos que él no, él, quien graba, ¿quién es el señor Fabio Nariega? Él le quita la grabación y las otras audios, las han hecho llegar, la misma gente le ha hecho llegar. Ahora, ¿quién es la gente? Porque él también ha presentado audios en donde, si me permite, el señor Swing ha presentado audios donde se escucha a Roca y al abogado Noriega. ¿Quién le entrega esos audios al señor Cisneros? No, yo no le podría decir quién le entrega. Lo único que sí le puedo decir es que eso le han entregado personas ajenas, o personas que de repente que conocen, saben que están hablando de la verdad y le han hecho llegar. Yo no le podría decir exactamente quién es esa persona, no me compré. Ahora, señor Vadilla, hay otro tema importante, porque ya hay testigos que han sido utilizados sus nombres como que ellos habían licitado con el Ministerio de Cultura y el beneficio económico de esa licitación inexistente, el beneficio económico, fue a manos del señor Cisneros. De esa parte han hablado ustedes, porque finalmente estos son varias licitaciones de 30 mil, de 25 mil, de 30 mil, charlas motivacionales, animaciones, en fin. Y es un poco como que luego aparecen personas que dicen, no, yo no hice ese trabajo, o sea, que no me mencione. Entonces, ahí también hay un tema muy confuso. ¿Han podido hablar de este aspecto su patrocinado y usted? Mire, escuchen, lo que dice usted, usted no se ajusta a la verdad. Para empezar, él no ha licitado con el... Lo que estoy diciendo es lo que los testigos han dicho a la prensa. Yo no estoy faltando a la verdad, en todo caso, dígame su versión. Porque yo no estoy faltando a la verdad, le puedo hacer escuchar los audios. No, mire, yo lo que le puedo decir es que él no está, él no está dentro de la ley 30.225, ¿no? Él es uno de los extolerados, él no ha entrado en ninguna licitación. Él ha hecho un contrato... ¿Cómo es? Esa adjudicación directa por el monto. Eso está fuera de discusión. Por ahí no va mi planteamiento, señor Vadilla. ¿Ganemos estos minutos valiosos? Yo le explico valioso, pero quiere dejarme hablar. Sí, pero usted me está hablando de que él no ha licitado. No, eso lo sabemos todos, es adjudicación directa. Hay que hablar con propiedad, es una adjudicación, es una licitación. Una cosa es adjudicación directa, señor, y otra cosa es adjudicación. Lo que ha hecho el señor es un trabajo como puede haber hecho cualquier persona técnica. Un carpintero, un albañil, un pintor. ¿Ya? Ahora, acá está... Bueno, la Contraloría no piensa lo mismo. En todo caso, la Contraloría también ha señalado que él no cumplía con los requisitos necesarios para cumplir esa labor, pero bueno. A ver, yo le voy a preguntar a usted, ¿qué se requiere para cantar? ¿Se necesita el título de lanazo? No, no, no lo digo yo, señor Vadilla, y por favor le pido que no poder discutir de manera elevada. Entonces, yo le estoy planteando lo que ha dicho la Contraloría. Sí, pero yo estoy diciéndole lo que dice mi profesional, lo que es la verdad. Usted escúcheme. Porque si yo le escucho, usted también le tiene que escuchar. Yo le estoy diciendo claramente de que él, para cantar, porque él cumplió ciertos, como la orden del servicio 37-8, que lo llaman para el Día de la Canción Criolla, si más no recuerdo el número, lo llaman para hacer un homenaje al Día de la Canción Criolla. Y entonces, la teoría del caso de la Fiscalía dice que esa reunión no es indispensable. Le hago una pregunta, ¿el Día de la Peronidad es indispensable para los peruanos? No. ¿El Día de la Canción Criolla qué se celebra? ¿No se celebra el Día de la Peronidad? Eso lo va a investigar la Fiscalía, sin duda. Su patrocinado, lo que dice la Contraloría es subjetivo. Ahora, señor Vadilla, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta, ¿su patrocinado acepta que le dijo a la señora Balbuena, cuando era ministra de Cultura, que quería una oficina con dos asesores y ganar 15 mil soles mensuales? Y luego, ¿esa información la ha corroborado a la señora Morales, como diciendo no? No califica para eso. A mí no me pongo cosas que yo desconozco. No, usted no, su patrocinado, señor, su patrocinado. ¿Le dijo eso a la señora Balbuena? Señor, pregúntelo a mi patrocinado. Usted me está llamando por el aspecto de la edad. Señor, escúchame, por favor, yo soy el abogado. Pero yo no soy, yo no soy de mi tirado. Yo no estoy diciendo... Señor Vadilla. Yo sé, ¿entiendes? Sí, señor Vadilla. Eventualmente, todas estas preguntas serán respondidas ante la Fiscalía, que debe tener las mismas dudas que los periodistas tenemos. Pero en todo caso, no deja de ser sorprendente que en medio de un proceso fiscal, su defendido cuente con audios y los difunda a través de la prensa y no por los canales correctos. ¿Por qué él, de alguna manera, obtiene estos, no sabemos cómo, porque usted no tiene conocimiento al parecer, él tiene estos audios, no solamente los entrega a la prensa, sino que también los dosifica a su gusto. A ver, estos audios van a estar a buen recado. En el momento oportuno, se tiene que entregar... Recordemos que todavía está en fase de investigación, en fase de investigación. Estamos en diligencias criminales. Yo le pregunto, señor Vadilla, si es que el señor Cisneros quería colaborar con la justicia y si tiene esa disposición, ¿por qué dosifica la entrega de los audios y de manera irregular? Es decir, va de frente a los medios y no a la Fiscalía. A ver, nosotros vamos a entregar eso a la Fiscalía. Estamos esperando al momento oportuno, con la declaración del señor Cisneros, que tenía que entregar los audios. Ahora, nosotros siempre hemos colaborado. Dentro del documento que entrega la Fiscalía, por el motivo por el cual se iba a hacer la detención preliminar, no existe que mi patrocinado haya escondido ningún documento, lo que dice usted. Así que a mí me llama la atención de dónde ha sacado esto. Usted no puede lo curar. Mi compañera me ha dicho que ha escondido documento, señor. En la disposición de la Fiscal... Lo que hemos dicho, entiéndanos, por favor, que parece el diálogo de sordos. Lo que hemos dicho es que, ¿por qué dosifica la entrega de los audios? No, porque no son reales, pues. Si queremos conversar desde el punto de vista legal, no lo cubremos. Habremos de la primatía y de la realidad. No, 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 nadie está lo cubrando. Le estoy haciendo una pregunta directa y objetiva. No estoy diciendo la respuesta. Le estoy diciendo que no existe... No sé de dónde ha sacado usted, porque eso no existe en la disposición fiscal. En la disposición fiscal, lo que está haciendo ver la fiscal es que mi patrocinado no tiene arreglo porque él, en el final, figura en la dirección de RIMA, situación que ya hemos acelerado, que él nunca vive en el RIMA. Le estoy diciendo que... Doctor Padilla, nos queda clarísimo. Su patrocinado ya entregó los pasaportes. Él no tiene intención de huir, de fugar. Se va a quedar en el país y va a atender responsablemente las acusaciones de las que todos estamos siendo testigos. Le agradecemos profundamente su participación en Encendidos y hasta una próxima ocasión.